El ministerio de la paz y adoración ¡Oh santo! ¿Por qué Cristo vive? ¿Por qué Él ya nos ha cambiado? ¡Oh santo! ¡Vamos a návales con gozo! ¡Y dile! Aunque estás llorando, aunque estás sufriendo, Jesús ha prometido que ya no llorarán Aunque estás llorando, aunque estás sufriendo, Jesús ha prometido que ya no llorarán Tú que estás en lucha, tú que estás en prueba, Jesús ha prometido llevarnos un día Tú que estás en lucha, tú que estás en prueba, Jesús ha prometido llevarnos un día ¡Ayúdame, ayúdame, Señor Jesús! ¡Ayúdame! ¡Ayúdame, ayúdame, Señor Jesús! ¡Ayúdame! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Sigamos predicando! Hermano Pastor, Leóncio Paco, Elberante Sana, Ángel Paco Y a toda la iglesia, dentro de la hermosa, adelante con Cristo Jesús, sin desmayar ¡Aleluya! ¡Ya su nombre! ¡Gloria a Dios! ¡Ya su nombre! ¡Gloria a Dios! ¡Pueblo que vive! ¡Pueblo que alaba! ¡Pueblo que alaba! ¡Pueblo que alaba! ¡Pueblo que vive! ¡Poderoso! ¡Es mi Cristo! ¡Poderoso! ¡Es mi Cristo! ¡Poderoso! ¡Maravilloso! ¡Es mi Cristo! ¡Aleluya! ¡Vamos, dale un grito y rejúdido! ¡Aleluya! 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 ¡Señor Jesús! ¡Ayúdame! 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 Ayúdame, Señor Jesús, ayúdame, 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 Señor Jesús, ayúdame Sigamos adelante, predicando la palabra de Dios Mi hermano Efraín de la Cruz Mi hermana Lila Salas Mi hermano Eliazar Joaquín Mi hermano Timoteo Garilán Sigamos predicando la palabra de Dios Aleluya, vamos con gozo Alábale porque Él vive Porque Él es aquí presente en espíritu y en verdad Aleluya, ya es su nombre Ya es su nombre Aleluya